Vamos a definir el IPC encadenado. El índice de las PAY encadenado calcula el IPC de un país en el año T, relacionando los precios corrientes de cada uno de los bienes que se consumen en ese país con los precios en el año anterior y no con los precios en un año base como la fría, el índice de las PAY convencional. Ahora es un ejercicio del IPC encadenado. El IPC encadenado es igual al IPC del año anterior entre 100 por el sumatorio de los gastos del año anterior por el precio del año que estamos calculando entre el precio del año anterior. Ahora, siguiendo eso, haremos el IPC del año 2000. Como vemos, no tenemos el IPC del año anterior, que sería el IPC del año 1999. Pero sabemos que el año 2000 es el año base. Y por tanto, el IPC del año base tiene que ser 100, porque es el año que tomamos como referencia. Sabiendo el IPC encadenado del año 2000, vamos a calcular el del año 2001. Esta sería la fórmula. 100, que es el IPC encadenado del año anterior, entre 100 por 40, que son los gastos de ese producto en el año anterior, por 8,7, que es el precio del año 2001 de ese producto, entre 7,5, que es el precio del año anterior en ese producto. Y así haríamos lo siguiente, más 15, por 7,5, entre 5, más 20, por 3, entre 3, más 25, por 12,5, entre 10. Y eso nos saldría un total de 120,15. Ya soy Econ Plus. Suscríbete a nuestro canal. Lo mejor está por llegar. Ya.